El pedido de informe este del millón de pesos, el ATN, por decir, ha salido favorablemente con... Bueno, la comisión pertenece al consejero Ramos que lo acompañó y también Daniel Aparicio, también que es integrante de la Comisión de Finanzas, así que ha salido un despacho favorable. La verdad es más la inquietud por el tema, como nuevamente recalcar, está paralizado en muchas obras, entonces el hecho de saber que hay un millón de pesos, sabiendo que no se han encarado obras, por lo menos queremos saber el destino de ese millón de pesos. Ya nuevamente vuelve lo que es la construcción acá en Arapampa, entonces queremos, ya que vuelve la construcción, entonces queremos ver en qué va a ser plasmado, en qué se va a reflejar este millón de pesos, porque en buena hora ha caído para Arapampa para poder empezar a encarar una obra que sea para la gente o bien para los centros vecinales. De todas maneras no se sabe para qué está destinado el millón de pesos. Así es, no se sabe, bueno, esperemos que en la primera vez posible el intendente nos responda al pedido de informe. ¿No hay sospecha que sea el más gastado esa plata? Y bueno, han pasado las elecciones y justamente eso queremos, mucha gente, pero está inquieta la gente, la verdad, Arapampa está muy sensible y la verdad, entenderlo, la gente solamente que esté sensible por el hecho que no hay obra, no hay nada que se esté encarando, y entonces la gente que quiere, han pasado otras gestiones y lo que la gente quiere es que no pase esto, que se dé bien estos fondos.